¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un comienzo muy prometedor, pero la realidad es que ya podrían tener una buena ventaja. La falta de precisión a veces se termina apagando. ¡Suscríbete al canal! ¡Pica el balón! ¡Pítolo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! ¡Gol! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. ¡Gracias por ver el video! 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 Un gran cabezazo tras ese tiro de esquina. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Una gran motivación. Tiene que seguir así y aprovechar las oportunidades que se presentan. Sacan el balón y respiran por el momento. La juega bien hacia adelante. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro. Creo que todavía no salen de su asombro. Pizzini abre la defensa con un pase entre líneas. Pase largo por arriba de todos. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termino en cualquier momento. La orden del árbitro. Fiesta del fútbol. Argentinos Juniors tuvo que sufrir mucho para conseguir este triunfo. Para algunos, un empate habría sido lo más justo, pero así es el fútbol, amigos. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? El equipo mostró un buen funcionamiento colectivo. Estuvo sólido y certero en los momentos puntuales. Triunfo merecido. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego La Torre. Soy Rodolfo de Paoli. Chau, chau. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!